Esta vez ya sí que empieza la cuenta atrás. Dentro de 100 días se celebran las elecciones europeas. Durarán cuatro días dependiendo del país y habrá dos temas principales. La tasa de participación que suele ser más baja y los votos que ganarán los movimientos antieuropeos que están en auge. Quizá quiera saber más sobre el trabajo de los eurodiputados. Si es así, puede aprender mucho con un solo clic.